buenos días como están hoy es jueves 16 de julio y vamos a ir con mi mamá voy a quedar allá con mi mamá unos días que aquí me estoy volviendo loca voy a relajarme un rato que me guíe de mi mamá con la cachetona que es la que más lata me da he estado al borde de parar darle pecho a la cachetona para darle pecho a mateo porque no puedo sentarme ni media hora sin que la cachetona quiera algo o esté haciendo algo que tengo que parar ir por ella o se me junta mateo como vieron en el blog anterior se me junta mateo y emily no sé ni qué hacer hay días que no puedo ni comer porque se me juntan los dos y solamente nannis puede hacer cierta cantidad de ayuda pero llega el punto de que acupo yo va a ayudar y pararme y amistad a mi mamá ahora una mierda te contesto así que voy con mi mamá un ratito unos días no un ratito unos días hay que me ayude tengo mi equipaje aquí la bañera del bebé en la cajuela cobijas de mateo ropa bien me estreso donde me levanto y tan sucio o no duermo toda la noche y emily se despierta bien temprano así que me estoy volviendo loca honestamente me estoy esperando hay días que casi todos los días porque estoy desesperada pero es la combinación de no duermo y no estoy comiendo muy bien se me junta todo y como que me da por llorar así que voy con mamá unos días a relajarme desestresarme a tomar un break de las niñas más más emily y ya poderme enfocar en darle pecho mateo y hacerme un momento para atrás así que vámonos con mi mamá llevo mi computadora para editar llevo bañera llevo todo y llevo un montón de hambre ahorita así que vamos a ir abogado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.